Si quieres cambiar tus resultados, necesitas cambiar tú. Necesitas cambiar tus patrones mentales de escasez por patrones mentales de abundancia. Una de las frases que me encanta del libro Mentes Millonarias de Tejar Eker es que dice que tenemos que hacer un cambio de archivos mentales. Esos archivos mentales de escasez, de que nunca vamos a ser alguien en la vida, que nacimos para ser fracasados. Esas palabras que recibimos cuando éramos pequeños. Él dice que esos patrones tenemos que cambiarlos por patrones de abundancia, por palabras que nos digan que nacimos para cosas grandes. Que nuestro nombre es sinónimo de éxito. Y yo te aseguro que si empiezas a implementar esto en tu vida, tus resultados van a ser diferentes en todo lo que emprendas. Aunque en estos momentos lo estés viendo poco, pero yo te aseguro que si empiezas a poner archivos mentales de abundancia en tu mentalidad, en tu cabeza, los resultados van a ser reflejados. Compártelo este video a por lo menos 3 amigos y vamos con todo. Saludos.